El gobernador del Departamento de Arauca entregó balances sobre sus gestiones ante el Gobierno Nacional durante el año 2020. Una fue la visita del Ministro de Justicia para que conociera la problemática carcelaria. Sabemos las dificultades que existen en el tema carcelario y penitenciario del Departamento de Arauca, un hacinamiento que asciende más del 300%. Esto nos llevó a hacer una gestión ante el Gobierno Nacional y solicitar al señor Ministro de Justicia que viniera al Departamento de Arauca, donde quiero agradecerle públicamente ese buen gesto de visitarnos y de ver de primera mano el señor Ministro tuvo la oportunidad de ir a la cárcel, de visitar la estación de policía y hablar directamente con los detenidos. Eso hay que resaltarlo y acá ver el gran hacinamiento que existe en estos centros de reclusión donde nos llevó a cabo hacer un preacuerdo, por ahora es un preacuerdo, para construir unas nuevas instalaciones de un centro penitenciario y carcelario para el Departamento de Arauca. Acá se hablaron de una posible fuente de financiación donde nos va a permitir poder no sólo que estas personas que han cometido un error en su vida se sientan recluidos, sino que se les permita resocializarse. Para eso se requiere un espacio de acorde y es lo que venimos adelantando con los gobiernos municipales. Aquí hay un acuerdo de voluntad de los siete alcaldes, están aportando unos en mayor, otros en menor proporción, pero todos le dijeron sí al señor Ministro, donde nosotros como territorio aportamos un 20% del valor del total del proyecto. Según el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, el próximo año habrá cambios en el Gabinete Departamental. Sí, se van a hacer cambios a partir del mes de enero, no me pregunten quién es ahorita porque no les voy a dar la respuesta, entonces estaremos muy atentos a darle a conocer posteriormente. El primer mandatario de los araucanos dijo que se ha puesto al día con los funcionarios del sector salud de Arauca. De salud hemos venido adelantando una gestión bastante importante. Hoy podemos decirle a los habitantes del Departamento de Arauca que finalizamos un año con cero deudas de los profesionales de la salud del departamento. La situación más crítica estaba en el Hospital San Vicente. Todavía nos quedan deudas del año pasado, hemos venido cancelando algunas deudas del año pasado, pero quiero manifestarles en estos momentos, si no se les ha cancelado noviembre, están adelantando los trámites en el Hospital San Vicente para ser cancelada. Esperamos continuar de la misma forma, esperamos, esto es un incentivo para los profesionales de la salud de todo el departamento. La administración departamental espera la vialidad del proyecto para la terminación de la torre del Hospital San Vicente de Arauca y el Hospital de Cravo Norte. También quiero informarles en materia de salud que estamos a un paso muy corto de ser viabilizado el proyecto de la terminación de la torre del Hospital San Vicente de Arauca. Esperamos antes de finalizar este año contar con la viabilidad por parte del Ministerio de Salud, de modo que el próximo año podamos hacer el cierre financiero y venimos adelantando una gestión con el Gobierno Nacional. Este proyecto asciende a 16.400 millones de pesos. Lo que nosotros estamos contemplando como departamento es colocar un 30% y que el Gobierno Nacional nos apoye con un 70%. Ya nos han dicho que sí, estamos esperando la viabilidad del proyecto para terminar esta torre, que es un sueño de todos los araucanos. Lo mismo con el tema del Hospital San José de Cravo Norte. También es un proyecto que asciende a 5.203 millones de pesos, que está también cursando en el Ministerio de Salud y que esperamos tener la viabilidad para poder terminar esta infraestructura de este centro asistencial y venimos adelantando otras gestiones. Con los 16.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional le asigne al Departamento de Arauca, se terminará esta torre del centro asistencial. ¡Gracias!